¡Suscríbete al canal! Y si lo añadís a vuestra lista de deseados Más todavía ¿Y de qué va el juego? Somos Perseo, creo Tenemos que sobrevivir oleadas de bichos y matar bosses Pinta bien, es un poquito hack and slash, RPG, or survivor No sé, tiene buena pinta Está en español, lo cual es bueno A ver, mostrar resolución, WSIM, no sé qué Desenfoque movimiento no Controles, vídeo tampoco ¡Eh! Se mueve con WSD Ataque, ¡ah! que hay que atacar Habilidades, ¡ah! espérate Puede que sea un poco a lo RPG isométrico Estilo Diablo Pero con hordas de bichos, puede ser En fin, se viene vídeo cortito, media horilla de juego A ver qué tal, ¿vale? Esta es la versión trial gratis Que podéis jugarla vosotros en Steam gratuita Tenéis enlace en la descripción, repito A ver, carrera nueva Dungeon Crawler y supervivencia Modo de juego de campaña Controles extremos Supervivencia Modo de juego basado en olas Ah, oleadas, supongo Controles arcade Se aconseja desactivar en mi shadow Algunos enemigos tienen menos estadísticas Voy a parar esto Seleccionar el modo Seleccionar ascensión Enemigos habituales Más recompensa Más energía de vida Más recarga de pociones Empezar a correr En lugar de empezar a run Empezar a correr A la mayor y linda Vale, sí Algunas traducciones Sobre todo cuando Son estudios Que no tienen empleados en español Ni tienen target en español Normalmente hacen las traducciones Con traductor de Google, eh Literal De hecho hay juegos en los que tú entras Y dices Esta traducción está hecha por Google ¿Quieres utilizarla tal? Vale, se me dio la caja un poquillo, eh Tengo vida, tengo maná Pociones en la F Eh, se ve bien esto, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué cojones! Vale, tengo un dash Al menos lo intentan, sí Porque hay otros que ni siquiera Intentan meter traducciones ¿Sabes? Y es como, bueno Tú mismo, ¿sabes? Va un pelín lagueadillo, ¿no? Puntos de habilidad Gastas tus puntos de habilidad Para mejorar tus habilidades A ver No tengo puntos Tengo cero Pues nada Me acabo de tomar una poti Comerciante Ah, esto va a ser oleadas Consigues recursos Y vienes aquí, ¿no? Y gastas tus puntos y demás Guardando los fragmentos Usa fragmentos para desbloquear Mejoras persistentes Y nuevas armas La progresión fuera de la partida A los World Survivor Mejora el arma Daño de ataque No sé qué Vale Go, 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 go Aquí empiezo, ¿no? En el Pegaso Viaje ¿Qué es esto? Isla de la Hidra Ah, espérate Un momento ¿Cómo se mueve el mapa? Ah, así Está lindo, ¿no? El mapa A ver Isla de la Hidra Encuentro común Encuentro de élite 1400 de oro Tres puntos de habilidad Venga, délite Vale, aquí somos Perseus Estamos buscando la caja de Pandora Hostia, sobrecarga Un momento Sobrecarga el codificador Se acaba de poner el juego Petado Gente, ¿lo veis petado? Puede tener que bajar las texturas No te puedo creer No te puedo creer ¿Lo veis bien? Yo lo veo petadísimo, ¿eh? What the fuck es esto? Se ve bien ¿Cómo? Loco ¿Y todos estos bichos? Hermano No muere nadie Mata 15 Eh, yo pego Pego bien ¿Cuánto tengo que aguantar? No sé cuánto debo aguantar ¿Eh? Tengo barra de experiencia ¿O algo? Las skills son bastante impresionantes Pero no me queda nada claro Que tengo que hacer Aparte de matar bichos Ah, mira Quedan pocos, ¿no? Hay que matarlos a todos y ya A ver, mientras vosotros lo veáis bien Perfecto Lo que pasa es que yo lo veo en el OBS Que va a tirones Vale, lo he superado, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Buenas tardes? Ah, vale ¿Qué es esto? Ah, puntos de habilidad Es verdad Voy a mejorarme esto Que me gustó bastante A tope A tope, ¿sabes? Me mejoro el arma a tope Let's go Esto es un... Mejora de élite Golpe de escudo Llamada de Zeus Medusa Golpe de escudo A tope Comerciante Ah Esto Daño, ataque 20 Pero si ataque 35 Ofensiva Defensiva Apoyo Artefactos Ah, son las cosas que voy utilizando ¿No? Velocidad No sé qué Velocidad, ataque Oye Daño de ataque Rango de ataque ¿Cómo lo compro? Comprar Daño de ataque Velocidad, ataque Ok Buena progresión Me gusta Vámonos Me has morrado de acharnar Élite Siempre élite, ¿no? No, espérate Élite Me da más oro Pero menos habilidad Aquí Aquí El narrador Mola un montón, eh Estoy roto, ¿no? Uh, lo que pega ahora eso Vale Es un poquito Orsurvivor Con un hack and slash RPG isométrico Es una mezcla de todo Ok No tengo casi manada Estapa el narrador Se lo marca el narrador Desde luego Estabilidad Increíble ¿Habrá voz Ese que este juego? Me matan Me matan Socorro Bro Me muero, tío ¿Qué está pasando? ¿Cómo me curo? Me quiero curar Me muero Ah, si tengo las pociones Soy gilipollas Tengo las potis Soy literalmente imbécil ¿Vale? Cofrecito Umbral de muerte Bonificación al daño Voy a subirme el escudo Como si no hubiera un mañana, tío Poción de estabilidad Ya estoy hasta a tope El hacha Y el comerciante Más daño, ¿no? Daño de ataque Velocidad de ataque ¿Pero esto qué? ¿Esto es una habilidad? No, ¿no? ¿Hay alguna defensa que me cure? Resistencia mágica Daño de ataque Velocidad de ataque Y rango Voy a comprar esto Apoyo, maná Salud Esto, quiero esto Sí, las personas tienen sus propias voces ¿Puedo acercar la cámara? No se puede acercar la cámara ¿Vale? A ver Estos son mejoras ¿No? La interfaz Y todo está un poquito Se nota que está un poquito mejorable Todavía, ¿vale? Pero bueno Es un early access Que todavía el juego creo que no ha salido Por lo cual hay que darle tiempo Eh, ruinas de antífolis No, anfípolis Mucho oro Una habilidad Energía vital Parece que solo puede llevar seis mejoras ¿No? Anchor Was told by anchor That once that was achieved Pandora's box Would be put on a cargo ship To a local warlord Vale Igual hay demasiada iluminación en los escenarios Demasiada Me meto en medio ¡Pum! ¡Chaval! Es la única habilidad que me gusta usar ¿Se queman? ¿Se queman? ¿Arden? Tienes un dash Vale Con la barra espaciadora Viene más peña ¡Toma! Esa habilidad es increíble Cuando se me ponen llamas No sé qué es ¿Mi vida? ¿Qué ha pasado? ¡Tío! De repente se me pone la pantalla en llamas Me baja la vida al infinito ¡Guau, guau, 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 guau ¡Tanta gente, hola! Guapísimo No sé si tienes pasiva al personaje, la verdad Lo ignoro completamente No te voy a engañar Buah, increíble Así que no queda claro el objetivo de la fase Es matar bichos ¿Vale? Pero estaría bien que te dije Ese cuantos Porque me marca un total De los bichos que llevo Pero me gustaría saber Cuantos he de matar ¿Sabes? Barrilito Esta se mata que mata Hasta que acaba la fase Me quemo, me quemo ¿Qué he tirado? ¡Ey! ¿Qué es esto? El artefacto Qué guapo, tú Creo que no lo había usado nunca Vale, ya está Hay que matar a todos los bichos en cada fase Ya está Mil de oro No sé qué Una energía vital No sé qué es la energía vital, eh A una poti Vale, ¿y el caballo dónde está? Sí, a las bosses les han puesto mucho cariño, eh O sea, al doblaje del juego A las bosses le han puesto mucho cariño Eso está bien Le da mucha más personalidad Tío, ¿dónde está el caballo, hermano? Miren cómo voy Enfriamiento y reducción de maná Enfriamiento y reducción de maná Enfriamiento y reducción de maná Golpe de escudo Puntos de habilidad La mejor entera Pum, ya está Ya estaría Y al comerciante que le compro Daño de ataque Velocidad de ataque Regeneración de salud y maná Uh, regeneración de salud y maná, tío Eso me mola No me da el oro Pues voy a ahorrar para eso, eh ¿Esto es un boss? Fortaleza de Pandocia Igual es el primer boss Encuentro común Encuentro común Eh, voy a poner ese Quiero matar a un boss Vale Vale Está siendo silenciado por el dragón del caos Coño, ¿qué pasa? Ah, vale Voy a morir Esto qué coño, eh ¿Qué pasa, corsario? No sabía que estaba pasando, tío Grande, corsario Muchas gracias, lindo Por esos tres meses Qué grande eres, joder Hola, maquina Saludo desde Colombia Saludo, guapo No puedo tirar pociones ni nada, eh Voy por aquí, a ver ¿Es una especie de fase bonus? ¿O puedo morir? Mierda Vale, ¿qué es esta vaina? Vale, me muero, ¿no? Estoy en hit, eh ¿Qué ha pasado? ¿Me lo he pasado? ¿Me lo he pasado o he muerto? No he entendido nada Medusa ¿Qué pasa, tanque cohete? ¿Qué pasa, lindo? Si me he muerto No sé por qué no me he muerto Vale, voy a comprarme esto ¿Esto me daba? ¿Daño de ataque? ¿Velocidad de ataque? ¿Regeneración de salud y de maná? Eso está de puta madre, ¿no? ¿Velocidad de ataque? ¿Reducción de ataque? Estoy ardiendo, eh Guarida de Medusa Se viene el primer boss Encuentro con el jefe Se viene Se viene ¿Por qué? Perseus was faced against the titans With only one hope to defeat them Using the Gorgon's gaze An ancient titan That could turn any flesh Mortal or god Into stone It would be the last hope for all survival ¿Vos? Medusa Socorro ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Me muero, me muero, me muero, me muero ¡Asquerosa! ¡Loco! Hola ¿Por qué resucito? No sé por qué resucito, tío ¡Vete! Gritona Joder Joder, pero Es que no entiendo Cómo pelear esto Guau, 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 guau Apenas, tío Apenas me pego a ella Me baja la vida Rapidísimo No lo entiendo Pero ¿Por qué resucito todo el rato? ¡Avele, gente! 100 de oro La voy a matar mañana Esto es una locura ¡Eh, tía! Asquerosa Pero ¿Cómo quieren que la mate? Es imposible O sea ¿La tía pega una putísima barbaridad? Vale, muy complicado Muy complicado Porque los bichos te pegan No te das cuenta La tía te one-shotea Y dices ¿Pero qué cojones? ¿Cómo tengo que llegar ahí de fuerte Para poder matarla? Tiene una cantidad absurda de vida No he entendido eso ¿Vale? Voy a probar el modo supervivencia ¿Qué es esto? Ah, esto basado en oleadas Venga, vamos a probar este ¿Uno no se puede regresar Para pre-farmear? No No te dejo A ver esto ¿Qué es esto? Aquí para armas Dagas ¿Arco? ¡Uh, que puedo elegir armas! Espérate un momento Espada y escudo Estos papusis, ¿no? Las dagas, loquete ¡Eh, qué guapos! A ver el arco Gente, ¿qué elegiríais vosotros? Katana La katana La katana, cabrón A ver, mejora legendaria ¿Esto qué es? Creas un torneo de fuego Que avanza y inflige 500 años en las unidades Golpea a los enemigos No me has alcanzado Golpe frontal Ínvamente, ¿no? Impacto carrera de huida Un barco fantasma No sé qué he recogido Fragmentos No tengo nada de esto ¡El barco! ¿Qué cojones estoy viendo, tío? Para adelante A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando He matado ya a 300 bichos Gente, no entiendo nada Me muero Daño ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo por qué están usando oro? Al comerciante ¿Por qué? ¡Ding, ding! ¡Ding! ¿Qué es esto? Ah, pero esto es infinito, ¿no? Hasta que me muera Gente, hasta que me muera Me muero, porrondas Me muero ya, ¿eh? Gente, me muero ya El camión de los helados ¿Creéis que vuestro ordenador mueve este juego? ¿Qué he hecho? Hermano, espérate O sea, no me pongas la pantalla así de golpe Comerciante Yo qué sé Me compro esto, tío Yo qué sé Me estoy comprando todo lo que veo, tío Me muero ya, ¿eh? No me quedan potis Me corro Estoy spameando la barra espaciadora Como si no hubiera un mañana, ¿eh? Eh, llevo mil enemigos ¿Me puedo curar de alguna forma? Me muero Me han curado Es que no entiendo nada Te diré una cosa Es satisfactorio matar Oleas de bichos ¿Eh? ¿Qué empleo de Garen? ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! Me pone así de golpe las cosas ¡Ding, ding, 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 ding! En verdad se parece mucho a Pazos Exile, tío Tiene un parecido tremebundo, ¿no? A Pazos Exile ¿Me muero? ¡Medusa! Vale, ahora sí que voy a morir Mira La medusa aquí Y oye La reviento, ¿eh? Bueno, espero que la reviento No le estoy haciendo daño ¿Por qué no muere, tío? ¿Por qué no le baja la vida? Pero ¿por qué no muere la tía? No lo entiendo No entiendo nada Gente Perseus Titan Slayer Es una mezcla extrañísima Entre Path of Exile Un Org Survivor Un Diablo Es una cosa extrañísima, ¿vale? La progresión es también un poco rara Es satisfactorio matar hordas de bichos Pero veo que la dificultad está un poquito desequilibrada Es súper difícil mantener la vida Saber cómo te van a pegar Los bosses me parecen muy complicados No te voy a engañar Me parecen muy, muy, muy complicados Y en definitiva diría que le falta Un poquito de trabajo por delante, ¿vale? También de optimización Porque pego unos lagazos tremendos Pero oye Si le queréis seguir la pista O lo queréis probar Es gratis Lo podéis encontrar en la descripción ¿Vale? Tenéis el enlace Que si le hacéis click Me ayudáis bastante Porque es un vídeo patrocinado Recordadlo Si lo visitáis Me ayudáis Si lo añadís a seguimiento Pues también ¿Vale? Nada, es gratuito Gente, exclamación promo También lo tenéis aquí en Twitch ¿Vale? Y poco más Espero que os haya gustado Ya está ¡Suscríbete! 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 Gracias.